Yo se pongo la viñe y vení, yo se pongo la viñe y vení La panequita voy a meter, buena llorzita colomba Yo le pongo la viñe y vení, yo le pongo la viñe y vení, yo se pongo la viñe, yo se pongo la viñe y vení Yo se pongo la viñe y vení, yo se pongo la viñe y vení, yo se pongo la viñe, 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 yo se pongo la viñe y vení, 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 yo se pongo la viñ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!